Antes de comenzar con el vídeo ya sabéis que ya están aquí los Toti en FIFA Así que si os interesa comprar monedas os dejaré esta página web en la descripción junto a mi código de descuento Deciros que tenéis varias modalidades en esta página para comprar las monedas Así que si os interesa os lo dejaré en la descripción Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Chicos ya tenemos aquí los Toti, ya han salido los delanteros Y cuando estoy grabando este vídeo también han salido ya los mediocampistas Y tenemos, gracias a Miniche 77, tenemos esta cuenta y mirad a quien tenemos por favor A mi Tortuga Ninja favorita, Donatello, Kylian Mbappé 4 de pierna mala, 5 de filigranas Y mirad por favor que carita, que bonito ahí por favor 99 de ritmo, 96 de tiro, este jugador tiene que ser espectacular Lo vamos a probar aquí en esta cuenta, gracias a Miniche de nuevo de verdad increíble Mbappé equipo del año Toti, tiene que ser un monstruo de verdad Mbappé es impresionante y esta carta ya tiene que ser de locos Así que nada, vamos a ver si podemos marcar algún golazo con este Mbappé Bueno, también tenemos por aquí alguna que otra cosita que no está nada mal la verdad Y nada chicos, si queréis que haga más vídeos regateando con los Toti y demás Dejar ahí un buen like y me podéis decir cuál queréis que sea el siguiente de todo O sea, puede ser Mané por ejemplo, incluso Messi, cualquiera Vale, el que me digáis Y ojo porque ha salido hoy David Luiz flashback Y cuando tú entrabas a hacer el SBC había un error Porque te ponía que ibas a conseguir a Ibrahimovic flashback O sea que, quién sabe si van a hacer como un Gabriel Jesús Que pusieron en el FUTMAS y luego al final no salió por ese filtro Espero que no la lien, de verdad, que no la lien Y tengamos a Ibrahimovic flashback, vale Si no tenemos a Ibrahimovic seguramente quizás tengamos como skiller a Marcelo Veremos a ver en unos días que hace EA Sport Y nada, a probar a Donatello en mapé Bueno chicos, pues aquí tenemos ya el balón con Kylian Vamos a ver qué tal funciona Bueno, 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 bueno Ya está botando el balón Ya cuando hace 2 skills ya se pone esto travieso No me gusta Tengo que decir que este año Aparte que no he jugado mucho FUT Champions Habré jugado 2 o 3 Y aparte tampoco he jugado mucho Rivals No he probado en mapé este año De verdad, no lo he probado O sea, lo he probado quizás en algún FUTRAT y ya está Entonces no sé cómo va El año pasado era de verdad Era increíble Eso era ilegal jugar con él Y espérate que no los marques Gran parada Sí señor, grande Van der Sar Míralo, madre mía, por favor Qué cosita Genial Tijereta o algo Bueno, no, no es tijereta Pero bueno, es un gran gol para empezar Tampoco nos vayamos a quejar ya tan pronto Que llevamos 13 minutos Y hemos tenido 2 jugadas con el mapé Primer gol, la verdad que bastante bien En el combo ese ball roll más guaca guaca Luego un rainbow y tiramos normal Bueno, de volea Hubiera estado bien Marcar un balazo de chilena Pero bueno Chuta tal cual Uh, se lo comió Vamos Van aquí de spin Vamos el mapé Madre mía Por favor Por favor Sí señor Increíble el mapé De verdad Increíble Vaya Golazo del mapé Mirad Por favor Es hermoso Este jugador es hermoso De verdad Me encanta En serio Es uno de mis jugadores favoritos De la vida real Actualmente En serio Es un jugador que Que me flipa Y me encantaría verlo En una liga como la Premier O la liga española Es que me Buah Me fliparía la verdad Vale Oh Vamos No Qué buena era Qué buena era Ay por favor Si entra eso Sigue Vamos Está quieto Ha dejado de jugar Tiene toda la pinta Pues nada chicos Y se ha dejado de Bueno Bueno Pues nada chicos Nos vamos ya Vamos ya a pasar Bueno Vamos ya a pasar Al siguiente partido Nuevo partido Nueva equipación Vamos a ver Si continuamos Con nuestra pequeña racha Que llevamos dos golazos Con MAP Que oye No está nada mal Y además Estrenamos nuevo equipo Porque habéis visto Que está ahí Frankie de John También Kaka O sea Brutal la verdad Vale Kaka Muy bien Vale Sigue 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 Otro más Otro más Esa es Elástica y gol Perdón Perdón Y esa mano Que ha sacado Aquí Vamos 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 Golazo Ya estaría Ya estaría Ya estaría En MAP Vamos a celebrarlo No sé No no Esto no quiere hacerlo Perdón Me ha salido solo Perdón Me he calmado a mí mismo Vale No estaba calmando al rival Y nada Calma calma A mí mismo Vale Chesflix Y tijereta Kylian MAP Compañeros Que queréis que os diga Es que es Donatello Es Donatello Y la tortuga niña Pues era mi favorito También Pues Estoy vamos Como un niño Ahora mismo La nostalgia Que me puede Bueno 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 Chicos Que locura Que locura De jugadores Que locura En serio Que locura Chuta Buena Buena parada Eh Corner Corner Se puede venir Con el MAP Yo lo vería Que sea el elegido Para marcar este gol Que llevo buscándolo Desde el año pasado Ya sabes Bueno Desde hace más años Pero bueno Vamos Nada Que no hay manera No 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 sucede esto Me habré visto 30 tutoriales Me habré visto Muchísimos goles Que me habéis enviado Pero que vamos Que yo no No eh No 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 hay manera Chicos Lo siento Ven 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 Es que No sé Es que Ni me sorprende De los goles En serio Es que No sé Mira que he marcado Un chefe más chilena Ya habéis visto Como me pongo Cuando marco Un chefe más chilena Pero es que No sé Tengo la sensación De que va a entrar De que va a salir bien ¿Sabes? Es un MAP Y digo Va a salir bien Es que ni me ha sorprendido Que entre ese acojonante Este jugador Normal que valga Lo que vale Que son 6 millones y pico Es ilegal En serio Es madre mía Ojalá tenerlo Para FUT Champions Ya os lo digo Vale Va a acabar el partido Y nada chicos Acaba el partido Increíble Vaya Dos malditos golazos Con Kilian En MAP Madre de Dios Bueno chicos Para finalizar Tenemos partido En FUT Rivals Con un bueno Gran equipo Dalgis No lo he probado Todos los jugadores De competitivo Hablan muy bien De él Así que a ver Si algún día Lo puedo pillar A ver que tal Gol Madre mía Que tiro tiene Tío Eh que sigue Tío que no se la quitan Gol 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 Y sueltado hasta el mando En plan así Es gol No le tiran No han podido con él Que locura es esta No han podido con él Creo que han sido como 3 jugadores Y no han podido quitarle el balón Tío Madre mía Que locura Ay Es que no hace No hace los tiros estos chulos En MAP Macho Vaya golazo me acaba de marcar Madre mía Otro gol para Killian Sigue Chuta Pero, 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 pero Vamos a ver, pero vamos a ver Donatello De mi vida No, tío ¡Ay, Dios! Pues nada, esto es que es fácil, tío Con el mapeo es demasiado fácil Pues nada, otro gol más con Killian Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Bueno, 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 madre mía Van Der Sar Pues nada chicos, acaba el partido Increíble Killian en mapeo Hemos marcado auténticos golazos, la verdad Qué locura, de verdad, qué maldita locura Los golazos que hemos marcado con Killian en mapeo, de verdad Sin duda, una de las mejores cartas que he probado este año en FIFA Aunque, a ver, he probado a otra versión de mapeo, pero eso sí es verdad, ha sido en Foodtrap Y tampoco le veo tanta diferencia Eso sí es cierto También os digo, Foodtrap y los demás modos son algo diferentes Y quizás, pues, ahí se note más o menos la diferencia Ya os digo que si podéis probar a este Killian en mapeo, evidentemente Hacedlo porque es un monstruo Es uno de los mejores delanteros del juego A expensas también de a ver si sale, pues bueno, Cristiano Ronaldo delantero centro O también quizás si saquen a este Ibra Flashback, pues sea espectacular Pero vamos, increíble lo de este Killian en mapeo, espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por ser de aquí a Miniche de nuevo por dejarme esta cuenta Y ya sabéis, si queréis más vídeos con Killian en mapeo, de John Totti Con todos los Totti, dejaré un buen like y os traeré más contenido de los Totti Y de verdad, espero que muy pronto tengamos a ese Ibrahimovic Flashback Que tengo muchísimas ganas, le tengo muchas ganas Y encima en el Milano, se va a costar un montón, pero habrá que hacérselo Por último, quiero que en los comentarios me digáis cuánto dinero habéis gastado en estos Totti Y nada, yo me despido, me voy, adiós